Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Matías Rodríguez y hoy vamos a hablar de una glándula muy interesante que es la glándula paratiroides y también vamos a hablar de una hormona que es la calcitonina junto con la paratormona, la PTH, como muchos la han visto así, que regulan el calcio en nuestro cuerpo el calcio que es fundamental para nuestras funciones vitales, para nuestra estructura de nuestro cuerpo entonces este vídeo préstale mucha atención porque nos va a permitir entender cómo funciona nuestro cuerpo y también a cuidarlo de la mejor manera, así que espero que te guste este vídeo, vamos a verlo bueno, acá estamos viendo lo que sería la glándula paratiroides nosotros en el vídeo anterior habíamos hablado acerca de esto, de la glándula tiroides y habíamos visto que se encuentra debajo de la laringe, por encima de lo que sería la tráquea y tiene esta forma, sí, tipo de mariposa bueno, por detrás de lo que sería la glándula tiroides se encuentran estos cuatro puntitos que se lo ve acá abajo, sí, o nuevamente en la imagen que les mostré al principio que sería la glándula paratiroides, bien, estos cuatro puntos más naranja sería la glándula paratiroides vamos a ver acá funciones de la glándula paratiroides, ¿por qué? porque la glándula paratiroides, como vemos acá abajo, va a segregar lo que sería la paratormona, sí, la paratormona que va a ser muy importante en la regulación del calcio pero nos había quedado pendiente una hormona de lo que es la tiroides que es la calcitonina, que también va a regular el calcio es más, calcitonina y paratormona van a ser como funciones un poco opuestas y vamos a complementar muy bien ambas empecemos viendo lo que sería la calcitonina ya el nombre nos dice calci, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que está hablando y es acerca del calcio el órgano objetivo, el principal foco que va a tener va a ser los huesos ¿y qué va a hacer? va a ser controlar la concentración de iones de calcio en sangre es decir, va a regular a ver cómo están los iones de calcio en sangre ¿están bien? ¿están mal? ¿hay mucho? ¿hay poco? ¿y qué va a hacer? va a reducir el calcio en sangre claro, calcitonina cuando se da cuenta que hay muchos niveles de calcio en sangre no, 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 vamos a reducirlos entonces lo que va a hacer es inhibe los osteoclastos células reabsorbentes de hueso claro, los osteoclastos son células que como dice ahí reabsorbentes de hueso o de calcio que hace que el calcio salga justamente desde el hueso y vaya hacia la sangre bueno, va a inhibir estos osteoclastos y en los riñones incrementa la excreción urinaria del calcio es decir, en simples palabras lo que hace la calcitonina es reducir los niveles de calcio en sangre como llevándolos o al hueso ¿sí? haciendo que permanezcan en el hueso almacenados o excretándolo a través de la orina pero la paratiroides va a hacer lo contrario la paratormona dice que, bueno, el órgano objetivo es huesos, intestinos y riñones y que regula la concentración de calcio en sangre y el fósfato y su liberación es estimulada por una reducción en los niveles de calcio en sangre acá pasa lo contrario cuando ve que hay poco calcio en sangre va a decir, hey, hay muy poquito calcio en sangre vamos a estimular que salga desde el hueso y vamos a llevarlo hacia la sangre entonces eso va a ser para tu hormona va a sacar calcio desde el hueso y lo va a llevar hacia la sangre ¿sí? por eso en los huesos vas a estimular los osteoclastos ¿sí? estos osteoclastos que justamente ayudan a la liberación de calcio en los intestinos que va a ser incrementa la absorción de calcio y fósfato y en los riñones incrementa la reabsorción de calcio y reduce la reabsorción de fósfato favorece la excreción de fósfato bueno, vamos a centrarnos acá en lo siguiente vamos a ver el calcio nosotros sabemos que el calcio principalmente se va a almacenar en huesos nosotros conocemos desde chicos que nos han enseñado que, por ejemplo, la leche o todos los alimentos lácteos son ricos en calcio y que el calcio fortalece principalmente a los huesos realmente los huesos todo el sistema óseo está formado en gran parte por lo que es calcio y los fortalece pero no solamente es que están formados de calcio sino que son un almacén porque no son los únicos que utilizan calcio no es propiedad exclusiva de los huesos nosotros para la contracción muscular por ejemplo, para mover nuestros músculos necesitamos calcio entonces el calcio va a salir desde el hueso y va a ir al torrente sanguíneo a la sangre acá vemos estos puntitos blancos que acá representa justamente el calcio por la sangre ¿cuándo esto? bueno, vamos a ver que una primera opción una primer caso que vamos a tener es que cuando el organismo acordémonos principalmente primero lo que sería el hipotálamo capta que hay altos niveles de calcio en sangre le va a dar aviso o al glándula hipófisis anterior la hipófisis anterior a la hormona tiroestimulante la tiroestimulante va a estimular justamente la tiroides la tiroides va a estimular a la calcitonina y la calcitonina lo que va a hacer es reducir los niveles de calcio acá vemos que desde el calcio desde la sangre lo va a llevar principalmente a lo que sería huesos para almacenarlo ¿bien? o lo dijimos recién a través de la excreción urinaria del calcio ahora cuando hay pocos niveles de calcio en sangre va a ser lo contrario para tu hormona el calcio que está almacenado en los huesos lo va a retirar y lo va a llevar a lo que sería el torrente sanguíneo entonces acá hace la inversa ¿bien? entonces calcitonina reduce los niveles de calcio en sangre para tu hormona aumenta los niveles de calcio en sangre ahora ¿qué puede pasar? fijémonos acá la glándula para tiroides puede ser que haya un tumor en esta glándula un tumor ¿a qué le llamamos? que aumentó de tamaño una de estas glándulas una de estas pequeñas glándulas para tiroides y si aumentó de tamaño nosotros tenemos que pensar lo siguiente al aumentar de tamaño es como una fábrica que creció entonces si aumentó de tamaño va a haber una superproducción ¿superproducción de quién? de la paratormona entonces fijémonos que va a ser mayor segregación de paratormona entonces fíjense mayor paratormona si hay mayor cantidad de paratormona que va a pasar y al calcio que estaba almacenado en el hueso ¿sí? lo va a empezar a liberar y liberar y liberar pero ahora en mayor manera en mayor magnitud entonces este calcio lo va a llevar hacia el torrente sanguíneo y va a producir fíjense entre varias cosas la osteoporosis ¿sí? es más fijémonos cuál es la consecuencia de exceso calcio sanguíneo una como dijimos recién la osteoporosis claro le estoy quitando calcio y calcio y calcio al hueso entonces esto termina produciendo lo que es la osteoporosis el hueso se vuelve mucho más poroso pero también al llevar el calcio en exceso al torrente sanguíneo ¿qué va a pasar? puede empezar a pasar aterosclerosis que se empiecen a formar endurecimientos en las paredes de la arteria y eso evita el paso de la sangre o lo reduce entonces esto es aterosclerosis y también ¿sí? ¿qué va a pasar? aumenta la fibrilación auricular esto va a afectar el sistema nervioso del corazón lo cual va a empezar a hacer que aumenten los látidos del corazón y puede haber una gran fibrilación auricular no solamente eso sino que el calcio se puede empezar a almacenar en gran medida en lo que sería el riñón y se van a formar los cálculos renales esas piedras del riñón y también me puede producir insuficiencia renal pero no solamente eso ¿sí? sino que todo el calcio nosotros sabemos que está muy conectado con todo lo que es el sistema nervioso entonces al haber una súper estimulación de calcio y exceso de calcio sanguíneo va a ralentizar el sistema nervioso y por último también va a conducir esto a un refugio gastroesofágico perdón que lo que va a hacer esto ese reflujo que nos viene muchas veces bueno entonces esto es el exceso de calcio sanguíneo fíjense lo que sería un tumor de la glándula para tiroides un exceso de hormona para tu hormona ¿cómo se trata esto? bueno muchas veces lo que se hace es una extirpación de ese tumor y se hace el ps y se tiene en cuenta para ver en detalle si no hay un tumor en otro de las cuatro pequeñas glándulas para no volver a hacer otra operación y con el paso de unos días no más por ejemplo la osteoporosis se puede empezar a reducir bastante y sentir muchísimas mejoras en los niveles de lo que sería calcio porque el cuerpo va a empezar a estar en equilibrio entonces acá ya hemos visto todo lo que sería tiroides y para tiroides lo más fundamental y que necesitamos saber así que espero que te haya gustado estos dos videos y vamos para adelante con otras hormonas más y otras glándulas más que están muy muy buenas suscríbete al canal si no te has suscrito y nos vemos en la próxima chau chau